Hoy te comparto cómo hacer estas bonitas jaulas de manera muy fácil rápida y económica pero que además según los colores o la decoración que le pongas puedes utilizar en todo tipo de fiestas como centro de mesa empezamos las varillas de papel están hechas con tiras de papel de 10 centímetros de ancho y enrollados con palillos medianamente gruesos para que queden bofas por dentro y sea más fácil aplanarlas para quien no sabe cómo hacer estas varillas les dejo en la caja de información que está abajo de este vídeo un enlace que los llevará al tutorial como primer paso vamos a buscar algún objeto redondo que puede ser una tapa o una taza que esté aproximadamente del mismo grosor o el mismo diámetro que nuestra botella aquí pudiera ser ligeramente más pequeño pero no y lo reitero mucho no debe de ser más grande que el grueso de nuestra botella cortamos varillas del mismo tamaño estas van a ir pegadas alrededor de la primer rueda de cartón el largo debe de ser uniforme dependiendo de lo largo o lo alto que deseamos nuestra jaula por ejemplo en este caso mis varillas miden 13 centímetros 11 que van a ir aquí al frente y 2 centímetros para doblar y pegar sobre el cartón empezamos a pegar alrededor vamos a dejar una distancia entre cada varilla de aproximadamente 2 centímetros ya que tenemos pegadas todas estas varillas alrededor pegamos la segunda pieza de cartón encima aparte con una regla vamos a medir de la base de la botella hacia arriba los 11 centímetros y vamos a ir marcando alrededor vamos a poner verticales estas varillas que ya pegamos sobre las ruedas de cartón buscamos algún recipiente donde podamos meter y acomodar la botella de manera que quede firme y que no se mueva acomodamos la pieza de cartón encima de la base de nuestra botella recuerden que está boca abajo la botella en este recipiente vamos a centrar bastante bien y para asegurarnos de que estas varillas verticales no se muevan vamos a poner una banda elástica alrededor acá abajo o algún cordón luego vamos a tomar varillas de papel y vamos a aplanarla y a suavizarlas con nuestros dedos para que al ir pegando no se formen ángulos aquí vamos a empezar a pegar la primer vuelta de varillas de papel alrededor de la botella o alrededor de estas verticales es importante que vayan uniformes que vaya derecho para esto algunas botellas traen una marca como esta alrededor de donde empieza la base yo me voy a guiar por esta por esa marca para ir pegando derecho en caso de que su botella no tenga esa marca pues vamos a medir aproximadamente unos tres centímetros marcamos y por ahí vamos a ir pegando ya que pegamos esta primer vuelta podemos quitar la banda elástica o el cordón y nos disponemos a pegar la segunda vuelta también con otra varilla que suavizamos y aplanamos en este caso vamos a seguir la marca que hicimos alrededor de la botella ahora vamos a rellenar este espacio largo que nos quedó aquí con otra vuelta vamos a medir aquí tengo aproximadamente de distancia entre una vuelta y otra de 8 centímetros así que voy a marcar al centro 4 sobre esta vamos a pegar la siguiente vuelta pegamos otra vuelta en la base para ocultar la unión de las dos piezas de cartón sacamos la botella y a continuación vamos a recortar al ras estos verticales que nos quedaron para que el peso de la tapa no deforme la jaula vamos a reforzar pegando otra varilla por dentro de la misma manera que hicimos la tapa lo hicimos aquí por fuera pero ahora por dentro de esta manera empezamos con la tapa de la jaula aprovechando la forma cónica que tienen las botellas aquí donde empieza el pico muchas de estas traen esta marca aquí donde se va angostando hacia arriba vamos a remarcar vamos a remarcar que esto va a ser importante necesitamos cuatro varillas del mismo tamaño aplanadas y suavizadas estas todas deben ser del mismo tamaño de manera que podamos acomodar de esta manera sobre el pico de la botella y que nos llegue hasta la marca que hicimos aquí pegamos las dos primeras varillas en forma de cruz luego vamos a pegar las otras dos tratando de acomodar exactamente por el centro lo hacemos doblando y pegando ahí al centro en el centro del pico de la botella acomodamos nuestras varillas en el centro del pico de la botella con nuestras manos vamos a bajar estas varillas luego con un trozo de varilla de papel vamos a afianzar alrededor pegando con silicón de esta manera vamos a dar vuelta pegando sobre cada varilla vamos a dar vuelta pegando sobre cada varilla ya que afianzamos la parte de arriba vamos a pegar la primera vuelta acá abajo ponemos silicón tratando de que los espacios entre una varilla y otra sean uniformes a esta pieza superior solamente vamos a pegar una varilla más no en el centro sino marcando de aquí de la de esta vuelta de abajo dos centímetros y medio hacia arriba son estas marcas por ahí vamos a pegar alrededor esta otra varilla de papel así quedaría la tapa de la jaula vamos a medir en caso de que les quede ligeramente más pequeña o más grande la tapa que la jaula lo solucionamos pegando una varilla más ya bien sea como en este caso que me quedó ligeramente más pequeña que esta aquí voy a pegar una pieza más por la parte de afuera caso contrario pegamos por el lado de adentro pegamos por el lado de adentro pintamos y barnizamos luego vamos a poner un listón alrededor de esta vuelta que dimos acá arriba y otro más aquí en la parte de abajo vamos a pegar alrededor también estoy pegando un doble lazo en la parte superior de la tapa así como listón tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba de la jaulita aquí podemos poner o incluir agregarle flores y estaría listo esperando les haya gustado les invito a que se suscriban a mi canal para que estén recibiendo las novedades de mis trabajos y me regales un click en la manita hacia arriba que está abajo de este vídeo